Pienso que la vida es sufrimiento y estas son cuatro cosas muy positivas que creo que pasan si empiezas a pensar de esta forma. Primero, dejas de buscar la felicidad y más bien buscas un propósito superior. Pienso que la vida es muy difícil y está llena de dificultades como para tener la meta de ser feliz todo el tiempo. Si pensamos que la vida es sufrimiento, creo que podemos buscar un propósito que nos haga aguantar y tal vez superar ese sufrimiento. Y creo que ese propósito es muchísimo más poderoso y profundo que la felicidad. Segundo, puedes estar más dispuesto a hacer cosas difíciles. Si creemos que la vida es perfecta y que todo debe ser felicidad, pienso que vamos a estar menos dispuestos a salirnos de nuestra zona de confort. Porque si queremos sentirnos bien todo el tiempo, hacer cosas difíciles va a parecer una mala idea. En cambio, si asumimos que la vida es difícil, hagamos lo que hagamos, creo que vamos a estar más dispuestos a enfrentar voluntariamente dificultades y cosas difíciles que nos ayuden a realmente mejorar nuestra vida. Por ejemplo, despertarte temprano a hacer ejercicio no se va a sentir muy cómodo todos los días. Pero si sabes que la vida es dura y que una vida fácil no vale la pena, pienso que puedes estar más dispuesto a enfrentar esa dificultad de despertarte temprano a hacer ejercicio. Tercero, estar más dispuesto a enfrentar voluntariamente tus miedos. Como dice Carl Jung, lo que más necesitas lo vas a encontrar en el lugar donde menos quieres mirar. Pienso que la forma de volvernos más valientes, más fuertes y más capaces es enfrentando cosas a las que les tenemos miedo. Si pensamos que el propósito de la vida es estar cómodo y feliz todo el tiempo, creo que claramente hacer algo que te dé miedo va a sonar como una pésima idea. Pero si sabemos que la vida es sufrimiento, creo que vamos a estar más dispuestos a sentir ese sufrimiento de enfrentar nuestros miedos. Y cuarto, creo que vas a estar más preparado para enfrentar las tragedias y posiblemente superarlas. Si creemos que la vida debe ser felicidad y alegría todo el tiempo, creo que en el momento que pase algo negativo, de las cosas que siempre pasan y siempre van a pasar, por ejemplo, una traición, muerte de una persona que amas, una crisis económica, enfermedades, etc. nos pueden derrumbar, hacernos pensar que la vida es injusta y posiblemente crearnos un resentimiento muy grande. Por el contrario, si sabemos que la vida es difícil y hay bastante sufrimiento, creo que no nos va a sorprender tanto cuando pasen estas cosas y nos podemos preparar desde antes para tomar la mejor actitud posible para superarlo. Como dice Jordan Peterson, el camino para tener menos sufrimiento es a través del sufrimiento.